queremos renovar estos zapatos con estos nos hemos adelantado varios colados y sin embargo está muy feo bueno feo porque porque ya están prácticamente petrificados pero aquí tenemos esto mira tinta de la que sea esta se llama el oso este también es grasa el oso una lija y aquí está el bolero de raquel aquí está la lija y el bolero de raquel esto es una brocha para tallarle lo de adentro esto era del doctor simi y no sirvió mucho son plantillas que no pudieron como debieron fungir vamos a ver cuánta tierra tiene adentro lo que se pueda se le saca se le va a hacer primero que nada que esté cómodo lo más importante era la comodidad y sin embargo a veces la comodidad no es suficiente vamos a ver un abuelo de aquellos tiempos se dedicaban a golear zapatos y también era futbolista sin embargo prefirió golear zapatos aquí estamos encontrando éste no son del doctor simi son de la farmacia guadalajara éstas valieron 20 pesos vamos a checar varias opciones de todos modos todas las vamos a experimentar nunca las hemos experimentado esta sería la primera vez y se las vamos a mostrar aquí hay otras vienen así y así y ahora estas dos piezas bueno se supone que esto es donde uno pone el pie ok instrucciones recorte con tijeras la guía bueno correcto esta es la guía para saber el número de cada quien somos siete bueno se van a quedar ya aquí está el número entonces esta es una guía para el que tiene seis o cinco nosotros somos de siete para arriba así que éstas ya las dejamos así esto es se supone que lo de arriba o lo de abajo no sabemos tal vez así no tal vez así pero se supone que esto es para que se coma aquí el pibín continuo sino para la forma al pie bueno entonces estamos seguros pero aquí las vamos a ir dejando y esta es la última la tercera no quiere decir que la tercera sea la vencida ni que el quinto sea el malo o el bueno simplemente estas son las que tienen forma de pie como que de pie bien ahí está aquí están esponjaditas se pondrán así lo más seguro lo más seguro que vayan así igual está lo más seguro es que vayan así así que bueno ahora vamos a probar las bolsas las dejamos para el reciclamiento o para el guardador posterior aquí tenemos estas opciones pero no es suficiente cuidado hay que quitar todo esto observemos es pura cemento nos acabamos de echar un colado ayer de los feos o sea de los pesadísimos vamos a tratar de quitarle primero una por una que se note el trabajo que se le va a hacer limpieza profunda y profunda o más que profunda si se pudiera más que profunda y si no aunque sea con lo profundo suficiente porque en algunos lugares les llaman limpieza profunda a cuando no les estalle demasiado no sabemos exactamente que sea la profunda pero nosotros hasta con esto es una sierra que se utiliza para cortar y tomate y sacamos cemento y es bastante entonces aquí vamos sacando el cementito con calma los buenos boleros no corren se van suavecito pero cuánto cemento y es el bueno porque si en el zapato pero imagínense en ese colado como ha de estar ese colarazo eso sí y estamos aquí con con la supervisión de un gran carpinterazo porque los carpinteros saben de todo un carpintero tiene que ser observador miren que bien estamos limpiando esto primero que se quite todo bien quitadito se van a lavar tal vez y con petróleo no tenemos gasolina tampoco pero sería bueno aceite si aceite si podemos aceitarlos ahí tenemos aceitito y ahí está bueno se quitó lo grueso ya lo que importaba lo grueso miren aquí se le da en la mera línea que quede parejito está poquito gastado bueno si más sin embargo lo que importa es que quede de adentro y de acá afuera lo mejor que se pueda de adentro muy cómodo porque como han servido ya tiene más de un año y que bien funcionan aquí le vamos a seguir así como le hicimos bueno se quita el cemento ya vimos que se lo quitamos fácilmente aquí vamos a ver cuando dice quitado bueno ya se le quitó lo más pegado aquí vamos a hacer un corte de lija como si fuese a dejar un carro alguno dejar un carro alguna vez bueno se corta igual aquí está una lija que agarra así en cuatro partes y se empieza a tallar tal vez alguien diga no porque va a quedar rasgoso pero poquito nada más la sorda la vamos a tallar con grasa cuidado y ahora levantemos con grasa luis mirando que ya se limpia hasta había había otro poquito más arriba se está quitando un poco del pellejo pero qué importa porque este pellejo y está lo suyo pues entonces no le cae más Segundo Bueno Nada más para Quitar algún Que pueda Alguna pequeña capa Bueno, vamos a ver Quedó bien La que sigue Todavía está macizo el cuero O sea, todavía aguanta Otros cuatro colados más Nada más Tal vez otros cuatro años Lleva dos Todavía tan fuerte como el roble Ahora sí Vamos a traer aceite Aquí tenemos un recibo De aceite Esto lo vamos a dejar aquí Tenemos poquito aceite Tres en uno Embarramos aquí o aquí directamente Lo que importa es que se vaya haciendo Suavecito el zapato Miren Así le hacía a mi abuelito Porque era un gran bolero El aceite casi le hacía todo Yo decía No, pues ya quedó Ya para qué le echamos más cosas Dice No, mi hijo Este apenas es el inicio Miren Aquí está el carpintero Para que me digan que Que no hay un gran supervisor Está supervisando Como mi abuelito lo hacía Que quede como el abuelito Dice No, no Entonces embarramos de aceite Todo esto Parejo De hecho Podemos echarle una vez En toda la superficie Mira Un lado completito Que el caballo agarramos duelo También necesito no intervenerse No tanto Porque Esto es algo Que se puede hacer rápido Pero no tan rápido O sea Lo que importa Es que sea suficientemente rápido Como para que Miren Ya va agarramos Que vaya Que vaya viéndose Cambio Más que nada Un cambio favorable Cuidado Que no se tire Que no se tire Y se tiró poquito No hay que desperdiciarlo Se agarra y se vuelve a pegar Aquí No necesariamente se debe de desperdiciar En la parte de arriba También de una vez Todo esto La parte de la suela Que sería lo de menos Pero Pues aquí tenemos este aceite Casi desperdiciado De una vez Que se vea todo Aquí Todavía tiene poquito cemento Pero descubrimos Muy bien Entonces le echamos Más aceite Trece Bien mojadito Vamos a mojar Nada más uno Para muestra Basta Un solo botón Que los dos Van a ser iguales Pero con uno Que veamos Bueno Pues supone que el otro Va a estar Exactamente igual Así que abriendo este Miren Pero el aceite Da vida También la grasa Y la crema Antes se le ponía crema Y grasa Los boleros Están muy buenos Eran muy profesionales Y siguen siendo Pero son nada más Ahí en el DF Normalmente En los pueblos chiquitos Pero bonitos El DF es un pueblo grandote Pero ahí A uno A los buenos boleros Bien Aquí quedó esto Bueno Ahí quedó uno Ahora vamos a ver los dos Se nos acabó Se nos acabó Un aceite Bueno Que ya era Prácticamente Un residuo Aquí tenemos Este si está Prácticamente entero Porque ese lo compramos Para una situación Y casi no usamos nada El otro ya tenía Un año ahí Desperviciado Prácticamente Así que este Bueno Ya estamos viendo Cómo se renego Ahora sí Esto es más Era para limpiarlos Esta era la limpieza Ahí están los dos Bien limpiecitos Ahora sí Aquí se puede ver Si les falta Quitar un poco de cemento O no Ahora lo que sigue Ahora la tinta Creo que es primero La tinta No sabemos exactamente Pero creo que sí Sí Porque la grasa No puede ser Antes Si no ya la tinta Ya no agarraría Entonces ya Ya que está limpio Ay Se nos tiró Poquita muchachos Que pasa aquí Creo que si tiene Que va a ser En un recipiente Si no como En un modo de ventarse A las chorros Si verdad Y huele Huele A por esa nada A ver Vaciamos Poquita Bueno Vamos a ver Si ves que esa nos va a sobrar Como quiera Aquí poniendo las cosas Acá Miren Vamos a empezar Pero con calma Este es un Aguas Cuidadísimo Esto lo utilizan las mujeres Para pintarse los ojos Las cejas Y todo eso Miren Así que vamos a empezar Por la parte Del frente Cuidado con el muchachón Que es el Que le va a dar El color Fíjense como estaba descolorido Y ya está agarrando Su forma Su renovación Pero también su forma Y la grasa Va hasta el final Y luego se le talla Con un trapo Hasta que haga Chiqui 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 Chifla Tiene que chiflar No sé como le hacen Pero cuidado Con ese chiqui Chiqui Porque si no Lo hace aquí Es decir que no está Bien limpio La bota Según lo que nos dicen Los grandes chifladores Miren este Aquí está Ahora Los voy a poner al revés Como dijeran Soy zurdo O soy chueco de nacimiento Miren De los ojos Me puede ponerse Los zapatos chuecos Y no ha habido Alguien que nazca Con los pies al revés Hasta la fecha No se sabe de alguien Que haya nacido Con los pies al revés Al menos yo no lo sé Tal vez ustedes Sepan de alguien Creo que yo soy el único Que nací con los pies chuecos Miren Ahí está Bueno La parte de adelante Ahora se voltean Para ponerse Y en todo esto Y en todo esto Y una vez Ya que estamos aquí Todo lo que se alcance A ver Por la parte de adelante Ajá Que bonito Como no Esto si es Abundantemente Bello Tanto así Pues digo yo Porque De como estaba A como estaba quedando Cuenta más El resultado No es tanto como quede Sino el cambio Ya que ya se iban a tirar A la basura Si alguien dijo alto Todo tiene remedio En la vida Hasta aquí Se pinta un poquito Menina Desde la parte de arriba De una vez Para que Se vea bien Esparejo Todo Pues es pura piel Ojalá que no sea Natural Queremos que no fuera De ningún animalito Porque no queremos Que los maten Pobrecitos Pero bueno Ya está esto Ya no se puede hacer Otra cosa Vamos a darle la vuelta Por detrás Miren Ahora por aquí Y por acá Ahora si Aquí se ha metido Otro video Seguimos viendo Cuál es la tinta El lobo Por el caso Que resulte Pues ahí la tienen Todavía la grasa Todavía la vamos a dejar Hasta el final La brocha Si Hay que verla Es brocha De las que las mujeres Utilizan Para su belleza Extrema Porque recuerden Que una mujer Es extremadamente bella Cuando se pinta Y antes de pintarse También Pero ya cuando se pinta Es mucho más bella Todavía A ver si tengo Una prima Que es bellísima Sin pintarse Pero pintarse Se ve mucho más Todavía Es mi prima Guchita Ya la conozco Es hermosísima Por todos los que la vean Nada más que Los que le han tocado Han sido ciegos Porque no alcanzan A presidir su belleza Qué bárbaros Me la han dejado Vestida y alborotada Bueno Aquí está uno Perfecto Aquí lo vemos Terminado Y lo volvemos Vamos a voltear Al revés Como dijera alguien Pero está al revés Bueno sí Pero que tiene Lo que importa Es nada más Para trabajar Sino para ponerse Miren Oigan Que tan solo Con esto Ya va quedando Creo que se debe Dejar secar un tiempo Ahí ustedes Los que sean Grandes maestros Dirán Si luego Se le pone la crema O sea la grasita O se deja secar Un ratito Pero aquí nosotros Lo estamos haciendo De manera amateur Que si se va a dejar secar Se secar rápido Miren de hecho Ahí está Hermoso Como no Vamos con el ingrediente final Ahora si nos enderezamos El ingrediente final Simplemente va a ser Y aquí en las orillitas Que a veces uno no le pinta Aquí Es donde me decía Muy bonito Aquí en las orillitas Mijo Aquí es donde se nota La calidad del bolero Aquí en las orillas Miren Ah bueno Ahora si la crema Ah y sobró Bueno Hay que regresarla A tu pomo Porque ahora va a servir Cuando vamos a aventar Nosotros días colados Después de otros cinco años Duros cinco años Para bolearlos Y esta es una tapa de café Cuidado que está tirando Que no se desperdicie Le tapamos Y lo guardamos Un tapadito Bueno Ya dejamos un manchadero Pero eso Que importa El manchadero Que importa Es señal De que hubo algo bueno No se asusten Cuando manchen las cosas Los boleros Si tienen todo bien manchado Pero eso quiere decir Que si trabajan Si alguien tiene manchado Algo es porque no trabajó Obviamente muchachos O porque lava muy bien las cosas O porque no ha trabajado Una de dos Pero hay sus excepciones A la regla Bueno Ahora si Entonces como les decía Esta si se aplica A pura mano Ah Creo que lo difícil Es abrirla Ya me acuerdo Así se abre En esta Es muy sencillo No hay que asustarse Se va abriendo aquí De la borrilla Con algo En este caso Estamos utilizando El mismo cuchillo Así Es que los boleros Tienen que tener Todo un arte muchachos Acuérdense En aquel tiempo De Pedro Infante Y Cantimplas Así era Mi abuelito también Era de ese tipo Miren nomás Que hermosura Aquí se pone Vamos a poner Uno por uno Para que no haya impedimento A mano muchachos Para que se note Que mete uno la mano Pero bien bonito Miren Se agarra así Yo me acuerdo Bien de mi abuelito Y le atallaba ¿Cómo que no? Y bonito No feo Y le untaba Sí Esto sí es a mano Si mal no recuerdo Y si recuerdo mal Pues ya ni modo Y aquí se había otro Fue de así Cuidado Había otro Fue de así De cemento Que aquí ya Lo alcancé A no car Pues ya se lo quité Bueno entonces Le voy dando vueltas Y le voy empadurnando Bien y bonito Agarramos más Abundantemente En todo el zapato Desde arriba hasta abajo Aquí no importa Abajarse los deditos Esta es nada Del arte De la boleada ¿Cómo no? Y bonito Y bien de una vez Porque alguien diría Ahí está feo Y brillante No Miren que bonito Aquí le podemos ver Si hay poquita tierra O cemento Y se la sacamos En caso de que quedara Pero ya es con calma Miren Miren que cuántas resinas También barramos Todo uno Ahora lo vamos a dar Con un trapazo Nada más que Necesitamos que alguien Se lo ponga Para poder Como que chiflan No Esto solamente Lo hacen los buenos Nosotros no vamos a poder Hacer que chifle Mira nada más Qué hermosura Esto prácticamente Es el arte El arte De renovar Unos zapatos De trabajo Zapatos de trabajo Botines de trabajo No cualquier cosa Y para el trabajo Más pesado Que existe Que es la bañilería Y cuidado Porque hay tierra Y también Aquí está empezando A chillar Como debe ser Mira nada más Qué hermosura Y esto le da la vida Esta graza Le da la vida No crean Que se le da La tinta La tinta le da Una vista Pero esto le da La vida Bueno Se deja Un ratito Aquí Se trae El trapo Que se va a utilizar O un cepillo Antes había un cepillo Que se le hacía así Deje ver si encuentro uno Tiene que ser un cepillo especial No cualquiera Si no crean Pero vamos a traer uno Que utilizamos Para otras cosas Tal vez nos pueda servir Vamos a traerlo A ver Ah pero hay que guardar Los instrumentos Ya voy a taparle Con esto Se le ha tapado el café Que sirvió para guardar Como recipiente Se guarda esto Aquí Y esto aquí Ya no lo utilizamos Aquí tenemos el trapo Miren Si ya lo encontré Era el mismo calcetinazo Hay que darle calcetinazo Hasta que chille Nos lo metemos Adentro de la mano Miren Esto es el truco Del buen bolero A darle Con esto Y luego se le hace así ¿Lo dicen? Miren Así le hacían los boleros Muy bien Ajá Y nadie puede decir Que no está quedando Como nuevo Y como estaban Del nabo Del nabísimo Y como quedaron Impecablemente nuevos Bueno este Malta el otro Estábamos viendo Que sigue A ver Cambiamos el izquierdo Para acá Miren Como se le tiene que tallar Abundantemente Y bien Se le pone aquí La mano Para apoyarse Miren Que bien Está quedando De estar podrido Este zapato Se renovó Al mil Por ciento Porque como Me lo vendieron Hace dos años Y medio No brillaba tanto Ahora brilla más Miren nomás Y eran nuevos Quedaron mejor Que nuevos Ahora sí Y bien dicho Quedaron mejor Que nuevos Como no Aquí lo estamos Viendo muchachos Y rápido En media hora Se renovaron Se renovaron Con qué Vamos a tener en cuenta Lija Crema de rasurar Tinta del oso Tinta Y esto Una tapa de café Y Lo más importante El trapo chiflador Miren El trapo chiflador Para que brille Aquí En la puntita Que obrón Miren como quedaron Botas Ajá Pero falta Donde mete uno el pie Hombre Si era lo que queríamos Lo de adentro Ah bueno Eso merece otro video Vamos a verlo Que plantilla Escogemos Aquí está Todo lo que se requirió Miren nada más Que sencillo Este sencillo ¿Cuál escogemos? Pues vamos a iniciar Por la más gruesa Yo me voy por esta Que es la que se ve Más Gruesecita Se puede poner así No estoy seguro Pero bueno Vamos a ponerla así Con el planito Hacia arriba Listo Quedó perfecta La compañera Nomás no vamos a meter Una de cada sabor Entonces si Miren Cuidado eh Izquierda y derecha Como debe ser No vamos a confundir La cosa Bueno pues ahora Nos la vamos a poner Con un pantalón buenísimo Que también es De los que utilizamos Para Simplemente para Cosas finas Salidas finas A ver Por dentro Y por fuera Ahí está Miren Por dentro Renovado Y por fuera También Ahí se está viendo Por dentro Y por fuera Como que no Gracias a Dios Bueno ya lo estamos viendo Ahora a ponernoslo Y lo estaremos viendo Ya pisados Aquí estamos viendo Lo que le quitamos Le quitamos esto Esta la compramos En el doctor Simi 3 por 25 Nos sirvió No por 17 Y estas valen 25 30 y 60 Le pusimos la máscara Ahorita De una vez Para que convenga A ver Vamos metiendo pie Como que metiendo pie Pues si Se tiene que meter el pie Ni modo que no se meta Cuidado A ver Que se vean Esos pies El izquierdo Primero Que es el que Normalmente uno se pone Bueno Uno Que vengo haciendo yo Ese uno Miren que cómodo Se siente Wow Y derecho Se siente bien cómodo Muchachos Se los recomiendo Ahora Nomás por no dejar Le voy a meter Una de las otras También Tal vez Algunos prefieran Unas más delgaditas Y eso ya va a ser Decisión Pero yo así Me siento perfecto Ahora voy a arreglarlos Ahí los tenemos Perfectos Y hermosos Si Miren Que bonitos Los dos Como no Quedaron hermosísimos Gracias a Dios Ahí está para la posteridad Maestro Genio Renovar zapatos Para la albañilería Y cómodos Hasta eso Bueno Ahora si vamos A nuestro mandado Gracias a Dios